El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, calificó de injustos los ataques y el rechazo de diputados a las dos profesionales que postuló su gobierno, indicando que el rechazo responde sólo a intereses políticos, señalando que ni las credenciales fueron verificadas. Propondré nuevamente candidatos o candidatas idóneos, íntegros e incorruptibles. No puedo permitir que nuestro país pierda la oportunidad de fortalecer el sistema judicial que está en crisis y cuyas decisiones afectan a los panameños de forma directa. Una vez más, nuestra Asamblea Nacional ha demostrado que a sus diputados les interesa más la política partidista que hacer de Panamá un lugar donde prevalezca el Estado de Derecho e impere la certeza del castigo. Varela dijo que no comparte, pero acepta la decisión de rechazo de la Asamblea Nacional a las ratificaciones de Zuleika Moore y Ana Lucrecia Tobar como magistradas de la Corte Suprema de Justicia. La Honorable Asamblea Nacional, sin profundizar en las capacidades, cualidades personales y profesionales de las candidatas propuestas, decidió no ratificarlas, basándose a un criterio político, pensando que un voto en contra del Presidente de la República debilita la opción electoral del partido en gobierno. De hecho, la ciudadanía fue testigo de que incluso antes de que ambas fueran siquiera evaluadas por la Comisión de Credenciales, ya ambos partidos de oposición habían hecho pública su decisión de votar en contra. Varela insiste en que con esta actuación los diputados demuestran lo que será su estrategia de oposición los próximos 15 meses.